Continuamos en Revista de Sociedad y ahora, en estos momentos, vamos a hablar de cine, pero no de cualquier cine. Del cine, del género, de terror. Yo creo que es el género que más nos gusta en el programa, todos los que lo hacemos. Y está con nosotros en su estreno televisivo, Joan Villanueva, a quien damos la bienvenida. Joan, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Pues sí, vamos a hablar un poco del cine de terror, aprovechando que estas últimas semanas se han estrenado películas como La Espiral South, esta semana pasada se estrenó Expediente Warren, la última. Es que gustan mucho las películas de miedo. De hecho, Expediente Warren se ha convertido en la película más taquillera en su estreno desde el confinamiento. Y hoy justo se estrena Un Lugar Tranquilo 2, también de cine de terror, así que ya está, animamos a todo el mundo a que vaya a ver el cine de terror en el cine. La gente le gusta pasarlo mal, hay que decirlo, Joan. Sí, sí, les gusta, les gusta. Nos gusta, yo me incluyo. De hecho, bueno, dicen que adelgaza, ¿no? Pasar miedo en el cine. Ah, sí, por eso me gusta tanto, fíjate. Vaya, pues vamos a hablar un poquito de su origen, si te parece bien. Sí. Y bueno, vamos a empezar con la primera película que causó gritos en las salas de cine, que sería la película de los hermanos Lumière. Ajá. Y sería la llegada del tren, que así a priori, diríamos, aquí estamos viendo en pantalla. De miedo no tiene nada, ¿no? Claro, así a priori diríamos, ¿esto qué tiene de miedo? Pero claro, al ser innovación, la gente tenía miedo de que ese tren saliera de la pantalla. Claro, salían despavoridos de las salas porque tenían miedo de eso, de que les atropellaran. Y bueno, pues esto es más o menos lo que se vería en esa película. Pero tú imagínate a todos los espectadores que no habían visto jamás este tipo de imágenes, ¿no? Yo creo que es como lo que nos pasa a nosotros cuando nos ponemos unas gafas de realidad virtual, que intentamos esquivar ahí las cosas, nos asusta todo, todo el movimiento nos asusta. Bueno, a mí me asustan muchas cosas también. También. Realmente en la vida. Algunas me causan realmente terror. Bueno, vamos a hablar de España, ¿no? De lo que tenemos aquí. En España, en España, pues tenemos en la década de los 60 y 70, tenemos el fantaterror. ¿Fantaterror? No tiene nada que ver con ningún refresco de naranja. Es la denominación que tuvo aquí en España, la combinación de fantasía y terror. Y bueno, uno de los máximos representantes que tenemos aquí sería Chicho Ibáñez Serrador, que en 2019 falleció y bueno, ganó el Goya de Honor ese mismo año. Y sí, en España tenemos este cine en especial. Y bueno, si hablamos también a nivel más internacional, en la década de los 50, podemos hablar del cine más apocalíptico, más catastrófico. Sí, que también tuvo mucho tirón en su momento. Y un poco más adelante ya podemos hablar de tiburones asesinos, de alienígenas llegando del espacio. Y bueno, es mucho. Todo este tipo de monstruos que... Los zombies, ¿eh? Los zombies también. Que yo recuerdo cuando se hizo esa película, que no me acuerdo cómo se llamaba, 300, no sé cuántos días. No sé cuántos días. Y salían los zombies que se comían a la gente, entre unos y otros, por una infección. Y luego todos estos zombies se han visto repetidos en cantidad de producciones. La verdad que el cine de terror da para mucho. Yo no sé. Joan, ¿tú crees un entendido del tema? ¿Tu película de terror favorita? Uf, pues no sabría decirte. Y luego te digo la mía. Luego me dices la tuya. Vale, pues yo no sé. Te la voy a decir ahora, si quieres. Sí. La mía es El resplandor. El resplandor. Bueno. Es un peliculón. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Sin duda, sin duda. Y además queda un miedo tremendo. Sí. Pues yo no sabría decirte, la verdad. Estoy ahí dudando. Pero si quieres, hablamos un poco, por ejemplo, de Slenderman, esta película que tenemos aquí. Y esta es mamá. Probablemente este actor que vemos aquí, este hombre es español, se llama Javier Botet. Mucha gente no lo conoce, pero ha recaudado en los últimos años el mismo dinero que ha podido recaudar Antonio Banderas o Javier Bardem. Ya que ha salido en películas como vemos en La monja, en Expediente Warren 2. Es que tiene una fisionomía muy particular. Exacto. Tiene una fisionomía particular porque... Tiene un problema, tiene un... Exacto. A los 5 años se le diagnosticó el síndrome de Marfan. Una enfermedad que le provoca que le crezcan las extremidades más de lo normal. Y bueno, pues... Y es altísimo, es grandísimo. Y es altísimo, claro. Mide 2 metros y pesa menos de 60 kilos. Madre mía. Y claro, de acuerdo de él, en la película de REC, por ejemplo, ¿no? En REC también sale, correcto. Lo ya descubre en la última planta. Exacto. Y dices, ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? Y de repente es él. Es él, es él. Y de hecho, gracias a ese físico tan peculiar y sus estudios en Bellas Artes, pues le salieron un montón de ofertas en el mundo del cine de terror. Y como comentabas, REC... Y de repente que de un defecto se puede sacar. Claro. Es algo que podemos aprender también. Claro. Y sí, pues... Como comentabas, en REC, en películas internacionales como esta que estamos viendo aquí es Mamá, en Slenderman también, en It, en las dos. En It capítulo 1. Salido en todas. En todas. En todas, en todas las películas de terror. O sea, que tenemos un representante español desconocido por muchos. Desconocido para muchos, pero increíble. O sea, esta, por ejemplo, que estamos viendo aquí en pantalla es La Cumbre Escarlata. Madre mía, qué miedo me da esa imagen. Sí. Qué miedo. Pues sí, este es Javier Botet. Y de hecho, esta semana para preparar esta sección hemos estado en contacto con él y nos ha enviado este pequeño vídeo que vamos a ver en continuación. ¿Lo tenemos en el programa? Lo tenemos. Vamos a ver este pequeño vídeo. Venga. Un abrazo. Un abrazo y nada. Un saludo muy fuerte para toda la revista de sociedad. Soy Javier Botet y me dedico al cine de terror. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. Qué suerte tenemos en el programa de contar de repente con un guiño como este. Muy majo, muy majo. Porque es un hombre muy admirable. Sí, sin duda. Joan, ¿y cómo has conseguido esto? Pues nada, estuve hablando con él por Twitter y ya hace tiempo... ¿Cómo sigues todo? Claro, hace tiempo ya hablé con él y estuvimos comentando un poco sobre el cine de terror. Y hace poco le volví a hablar porque me ofrecieron hacer esta sección y dije, pues sin duda, creo que esta persona... Es la más indicada. Claro, merece estar aquí presente. Hombre, claro, por supuesto. Es que es un actorazo además. Yo creo que es de lo más internacional que tenemos por mucho que, bueno, pues Javier Bardemo, Penélope Cruz o estos actores que tenemos de referencia hayan hecho mucho cine. Exactamente. Aquí hay un actor que participa en prácticamente todas las películas de terror, es español y para muchos es lo que comentábamos, que es un gran desconocido. Está detrás de una máscara y lo vemos en todas las películas. Así que Joan, muchas gracias por traernos a este actor al programa con su testimonio y muchas gracias también por estar con nosotros en Revista de Sociedad, que es tu estreno, y a ver con qué nos sorprendes la próxima vez. Veremos, veremos. Que sabes tú mucho de muchas cosas, no solo de cine, es que aquí tenemos aquí un portento, ya lo verán ustedes.